Hola, buenas tardes, bienvenidos en el Deportivo Zapriza, aseguran que el Clásico será un duelo a muerte y los morados se convirtieron en el primer equipo clasificado a semifinales. Sabemos que se va a jugar un partido de tú a tú, a muerte, ellos vienen obligados, nosotros estamos obligados a seguir creciendo, a seguir puntuando. Los morados no esconden que deben dejarse los tres puntos del Clásico, aunque afirman que la presión la trae la Liga. Con el triunfo en Guapiles, Zapriza clasificó a semifinales y ahora buscarán ganar el derecho de cerrar las siguientes fases en casa. La prioridad era clasificar, ¿verdad? Se han ido dando las cosas como se esperaba. Ahora estamos en una etapa donde ya estamos clasificados y ahora vamos a pelear a muerte por mantenernos en la posición que estamos. Los morados llegan al Clásico con una racha de 17 partidos sin perder en el actual torneo.